¿No? ¿Por qué me has sacado un 1 contra 1 con portero el rey Felipe, no? Contra aniquiladores. Os imagináis al rey… Pues le diré de todo y me sancionarán. ¿Cómo sacas 5 contra 5, Letizia? Vaya mierda he dado, Letizia, coño. Os imagináis al rey sacando 5 contra 5 y todo el mundo silbando. Uf… Fuera, fuera. Y yo diré… Sí. Hostia, penalti presidente, Piqué, que lo tire también el rey. Penalti rey. Penalti rey. Penalti rey. Para la final. Penalti rey, tú. Es una de las casillas que van de liquear. ¡10 millones! Hay que pagar 10 millones para que no tire él. Increíble. De verdad, si quieres que lo hagas, son unos millones. Mario, shotao del rey Felipe de Shevchenko. ¡Felipe! ¡Felipe! Hostia, eso está escojonándose, Felipe. Hostia… ¿Qué hace Felipe con el 8 de un jimismo? ¡Ostras, qué cojones es eso! Tenéis ya la foto, Uriol, por favor. Ahí, presentándote al rey como DJ Fallo. Venga, vamos. Siguiente. ¿Cómo? Pero… Ya está. ¡No, no, no! ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo! Son las 12. Sí, sí, sí. ¡Cero, cero, cero, cero! ¡Llegó el lobo! ¡Llegó el lobo! ¡Llegó el lobo! Por favor, no saquemos ningún tema… Por favor, nada, eh. Nada. Nada. No digamos nada de ningún… Hablemos de sexo, Ibai. No, 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 no. Mario, no digas esa palabra, por favor, que me da vergüenza. Vale, igual, igual. No, 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 no. Sexo. Sexo, sexo. Sexo, ya. Sexo. Putas. Entramos en la sección… Uriol, Uriol, vamos a despedir. Educación sexual, no. No, 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 no. Uriol, vamos a despedir. Sexual education… Oh, gran serie. Uriol, vamos a continuar en After Kings… Sex education. ¿Verdad? Vale. Esto se ha terminado, chicos. ¿Qué hacer en una primera cita? Va, 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 va. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Nos vamos, adiós. El MVP, avisa el MVP, tú. El MVP. Pero Ibai, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, tío? El MVP. Si es para que las jóvenes generaciones que ahora suben sepan cómo comportarse como un gentleman. Joder. Ven pa' aquí, hombre. Ven pa' aquí. ¿Cuántos años tenéis los del chat? Edad. Poned la edad. A ver… A ver, edad. Diez. El primero ha puesto diez. Me cago en la puta. Joder, nada. Trece, siete, cinco, dos. Uno ha puesto dos. No podemos, Gerard. No podemos, no podemos. A ver, perdona. Puedes tener una primera cita con siete años. No pasa nada, ¿eh? Vamos a retomar el tema, Uriel. Venga, número 33. Vale. Hay una polémica sobre partida de los Bullers de una falta. César Muñiz. César Muñiz se ha ido. Por cierto, no, por cierto, que me he acordado ahora hablando de primeras citas. ¿Cómo? Me llegaron rumores el otro día. Hostia, 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 hostia. ¡Se le hicieron carroso! ¡Esto es que estoy tirclando! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Es su culpa! ¡Aperkis naranja! ¡Aperkis naranja, chicos! ¡Folleteos! ¡No! ¡Ha dicho folleteos! ¡Ha dicho folleteos! Gerard… De jugador con jugadora. Gracias, Gerard, por la aclaración. No voy a decir nada más. Simplemente la tiro aquí. ¡Tengo enmediato! ¡Cagándose en mi puta madre! ¡Llegándome a Portunita, busca fama! Hay 140 jugadores y 140 jugadoras. No la van a acertar, pero la tiro aquí, que me llegó. Me llegó. ¡Factos! Le he calentado. Ha sido mi culpa. ¡Factos! ¿Y qué tiene que hacer en una primera cita…? ¡No, no, no! ¡Oh, no! Ha sido mi culpa y Gerard está insistiendo, ahora ya no está mi culpa. Joder, en una primera cita, lo que tienes que hacer es… No, 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 que llevas algo en este vídeo. Ibai, perdón. Mañana en Telecinco. Ibai, ¿qué te pasa, Ibai? Joder. Que no salgo. Que hablas de fútbol y me voy. En serio. Aprovecha, aprovecha que está fuera. Aprovecho que no está Ibai. Primera cita, obviamente. Primero se sienta la señorita en cuestión. Va, va, va. ¿El partido qué? ¿Se sienta la señorita? Esos, tranquilos. Segundo, siempre la mujer mirando al restaurante y el hombre mirando a la pared. ¿Esto es de ser gentleman? Uy, no, yo no. ¿Cómo? Ya te lo digo. ¿Cómo? ¿A tú no? No, 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 no. Es que estos son estereotipos. No, es que no me gusta. No, no, no. No, estos son estereotipos. Yo no voy. ¿Cómo que a la pared? ¿Cómo que a la pared? No, no. Estos son estereotipos. Vamos en los estereotipos, vamos en los todos. Igualdad, igualdad, Gerard. Me cago en los estereotipos. Yo me quedo. Escúchame, hay que ser elegante. Escúchame, tío. Pero esto qué es, Uri, tío. Es que de verdad, tío. Mira el plano. ¡Pisa MVP! Mira el plano. ¡Pisa MVP! De los expulsados de la clase. Pero a ver, escuchadme una cosa, tíos. Pero a mí, ¿qué me contáis? No seáis tímidos, no seáis tímidos. ¡Sed maduros, tío! ¿Esto qué es? No sabéis hablar de todo, tío. Solo habláis de fútbol, pero ¿esto qué es, tío? Bienvenidos a King's Date. Hombre, tío, por favor, tío. Ya está bien. Venga, va, venga, todos a bajar ahí. Venga, todos, venga. Mira el póster donde estaba, Uri. ¿No querías ver el póster donde estaba? Toma, ahí lo tienes. Mira, venga, va, volved. Venga, volved todos, venga. Venga, volved, que tiran un par de vídeos que van a bajar el tono de golpe, ya veréis. Uy, ¿qué qué es? Dale, Uriol, dale, Uriol. ¿Queréis ver a un presidente criticando jugadores o a un jugador criticando entrenadores? Criticando jugadores, presidente. ¿Qué preferís? Sigón, por favor, Sigón. Qué mal lo he pasado, tío. Joder, qué mal lo he pasado. Joder, pero tío, de verdad, nos habéis hablado de todos los temas, de verdad. Vale, vale. Vamos a ver el vídeo realización, el de los Buller insultando, porfa. Vamos a ver, tíxado. Besando, se va. Los Buller besando, se va. Me acabo. Vamos a intentar no hablar de besos. Es verdad. Nada, vale. ¡Peleas! ¡Uy! La puta madre que me parió, tío. Todo el rato, tío. La puta madre, tío. Me voy a callar. La puta madre que me parió, tío. Bien, hostia. ¡Claro! ¡Claro! Joder, claro. Es un vídeo en el que estamos haciendo un mal dos contra dos, marcamos y digo, claro, Uriol ha querido meter mierda con esto, tío. No, 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 es que no me lo puedo creer. O sea, esto es ya… O sea, ¿qué he dicho? ¿Qué has dicho tú de qué? No has dicho nada. ¿A quién he criticado? Yo no he dicho que digas nada. Tú has dicho… Vamos a poner un vídeo del presidente criticando a los jugadores. Lo que yo digo, atención a esto, eh. No es verdad, Spurs. Uf, me voy a callar. Vamos, gol. Spurs, yo no he dado paso al vídeo, eso para empezar. Sí, has dicho. Tengo varios, tengo seis vídeos y he dicho que hay uno en el que un presidente critica a jugadores y uno en el que un jugador critica a entrenadores. Es todo lo que he dicho. ¿Y qué tiene de especial este vídeo que acabamos de ver? Dínoslo tú, que sales tú. ¿Qué tiene de especial? ¿A qué te referías? ¿Hago un mal dos contra dos? Hostia, hostia. Hago un… Mi equipo. Mi equipo hace un mal dos contra… Es que se le escapa la risa, tío, Oriol. ¿Qué busca? Me busca joder. No, ¿qué busca? Es que es así. ¿Qué busca? Me busca joder. ¿Sabes lo que pasa? Que este vídeo ha salido en TikTok con muchísimas visitas y pone, y lo voy a decir, Spursito critica a Edgar Álvaro. Y he puesto yo el vídeo y digo… ¿Dónde está la crítica? ¿En qué momento crítico a Edgar Álvaro? Digo, hostia, me voy a car… Porque estábamos haciendo muy mal dos para dos. ¿Qué me estoy callando? Mira, lo voy a decir. Has conseguido lo que buscabas, Oriol. Lo voy a decir. Hostia, qué dos para dos más mal hecho. Qué mierda. Estamos jugando muy mal. Esto es lo que hubiera dicho y me he callado. ¿En qué momento crítico a nadie ni a ningún jugador ni nada? Ni nada. Ni nada. Pues ya está. Te has explicado. Muy bien explicado. No, pero ahora puedes explicar por qué ha habido…